We belong to the earth, doesn't belong to us. Y en Moda Beat ahora estamos con María Cher. María Cher es de esa camada de diseñadores independientes que empezaron a surgir a principios del 2000 y que además te ha convertido en una diseñadora que no deja su estilo y a la vez empresaria. Contame cómo es ese traspaso de ser diseñador independiente con un local en Palermo a convertirte en diseñadora y manejar una organización. Bueno, ya hace unos años que un poco se produjo este crecimiento. Si bien seguimos creciendo, yo lo que creo es que esto es una decisión personal y aparte es una posibilidad de poder pensar en un negocio más grande. También es una posibilidad de capital en su momento porque para empezar tenés que tener capital. Pero creo yo que es un trabajo de todos los días de ver de qué manera podés vender más prendas con tu mismo estilo pero llevada a una cantidad de gente mayor. María, una cosa que yo te quiero preguntar porque yo sé que vos sos una persona que está bastante a favor del gobierno de Cristina Kirchner. ¿Cómo crees que favorecen, qué cosas favorecen, qué no, a la industria textil? ¿Cómo ha sido bien esta evolución? Yo creo que el tema más álgido, digamos, que nos toca directamente a pesar de que todo nos toca, es el tema de la producción nacional en realidad de la importación. Totalmente. Y si bien yo creo que algunas cosas están mal implementadas porque son un poco complejas y aleatorias a veces en cuanto a lo que es el tema de las licencias. Creo que conceptualmente está muy bien. Creo que el empresario argentino es un empresario... Creo que tiene que ver con nuestra propia historia. No piensa a largo plazo. Y entonces al pensar a corto plazo piensa, bueno, a ver, ¿qué puedo traer más barato? ¿De allá o comprarlo acá? ¿Qué viene de allá? Entonces nunca está pensando... ¿Y qué generaría si yo empiezo a comprar más acá para darle más laburo a los de acá? ¿Para que mis hijos tengan más posibilidades? ¿Para que la gente que está hoy en situaciones, digamos, de pobreza pueda tener trabajo? Y en realidad, por la historia, porque ya se ha apostado y no se ha después devuelto a esa apuesta en los empresarios o qué sé yo, toman la postura de hacerlo a corto plazo y no crear una industria argentina y no trabajar con respecto a mejorar nuestras propias producciones, nuestra maquinaria. Y yo estoy muy de acuerdo en la producción nacional y ideológicamente en muchas cosas estoy muy de acuerdo. Ahora, el tema es, con el tema de la relación costos-precios, ¿cómo crees que se puede ir mejorando ustedes desde los industriales? ¿Crees que hay propuestas superadoras para que se logre más o menos contener la inflación? ¿O crees que hay que seguir de esta manera? ¿Qué alternativas ves? Yo no quisiera decirte mucho porque siento que no entiendo tanto como para contestarte el tema de la inflación y me parece que puedo decir una burrada. Yo creo que ellos saben, digamos, el gobierno sabe el tema de la inflación. Totalmente. Y creo que de alguna manera van tomando determinadas posiciones para ver cómo frenar esto y cómo mejorar esto. Y bueno, ahí está la decisión de cada uno como empresario dónde poner la guita. Bueno, eso te iba a decir, viste, la Argentina ha tenido, bueno, desgraciadamente durante años la cultura de gano dos pesos y los mando afuera. Bueno, con todas estas trabas para afuera, digamos, bueno, se fomenta de mala o buena gana, tenés que invertir acá porque si no, o te come la inflación o la podés sacar, etc. ¿Se puede hacer eso de maneras como más suaves, más amigables? Yo creo que sería genial, pero creo que a veces no es posible, te vuelvo a repetir. A veces más suave no genera responsabilidad en nosotros. Entonces, digamos, señores, hay que bajar y tener un margen menor. No, nadie, digamos, como, y todos nos queremos salvar nuestro propio rancho. Lo que pasa es que lo que dicen es, tengo margen menor en un país tan inestable como este es un peligro constante. Te lo digo yo como empresaria, sí, es muy difícil. Y de hecho, o sea, la inflación nos está comiendo a nosotros mismos, que es, digamos, lo que es indumentaria es impresionante. En cuanto a las formas, creo que estaría bueno, pero creo que es difícil porque también el empresario argentino es difícil. La reinversión en relación a la inflación, ¿ustedes tienen que hacer la reinversión casi automáticamente para no perder el margen? Hay manejos. La verdad es que lo que tenés que, sí, es así. O sea, es muy complicado. Casi no podés pensar porque donde recaudás tenés que... Tenés que subir el margen. Y contame, del día uno a hoy, con todos estos cambios que han habido, ¿cuántos locales tenés hoy? Esta es una buena respuesta para todo lo que vos me venías preguntando. Nosotros tenemos, creo que, 11 locales en Mariacher y creo que 10 locales o 9 en I Not Dead. Y esto no me pasó a mí sola. No nos pasó a nosotros solos. Entonces, un poco respondiendo a todas tus preguntas anteriores, ¿yo por qué creo que algunas cosas se están haciendo muy bien? Tiene que ver porque hubo mucho crecimiento. Y el crecimiento no fue porque tuvimos suerte, porque solamente tuvimos suerte porque la soja estaba cara. Muchas cosas se manejaron muy bien porque la gente por algo tuvo que poner el dinero acá y al ponerlo esto es una rueda. Y si vos ves a un montón de empresarios del rubro textil, vas a ver que crecieron un montón. Me interesa la visión, viste, de un industrial, porque en general todos los empresarios cuando les hablas de gobierno dicen de todo. Por eso yo defiendo tanto. Me parece que es una manera muy ingrata. Los argentinos somos muy ingratos porque en vez de estar agradecidos de que hoy tenemos laburo, tenemos la posibilidad de en vez de poder crear nuestras propias marcas, vos vas a otros países latinoamericanos y sabés que están las marcas de Estados Unidos, las marcas europeas, las marcas americanas y no tienen industria nacional. ¿Por qué? Porque no tienen trabas. Y hay cosas que me parecen muy ingratas y cosas que me parecen como de, primero, que tiene que ver con una posición ideológica, básicamente, y esto es donde yo me paro y acá no transo, porque yo vengo de una familia que tiene que ver con una determinada ideología y por eso también apoyo a este gobierno. Y después porque me siento que pudimos crecer y que yo pude dar laburo y que esa gente que está laburando, está laburando en blanco y son doscientas y pico de personas y hace unos años no tenían laburo. Obviamente que siempre podríamos estar mejor porque la inflación y porque no te permite y qué sé yo, pero bueno, vamos por mejor, vamos por más y eso yo lo agradezco y por eso yo defiendo tanto y digamos, sí, bueno, no sé, seré la piquetera de la industria, no me importa. Bueno, y para cerrar, sí, no puedo evitar que me des un adelanto del BAF que viene ya. Bueno, viene ya y lo hacemos en Paseo del Corta y vamos a transformar Paseo del Corta en un mundo tecno y rockero, setentoso y bueno, y la verdad que estoy contenta con volver a hacer desfile, porque hace mucho que no hacíamos. Bueno, María, felicitaciones y nos vemos en el BAF. Nos vemos en el BAF. Seguimos con Modavit.